¡Buenos días! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, espero que esta semana haya empezado con buen pie, que ayer podáis salir un poquillo a la calle, nos ha dado el solecito, el airecillo, que ya son muchos días en casa y eso se agradece. Bueno, esta semana os traemos unos nuevos ejercicios. Para los que no habéis visto los ejercicios anteriores, os invito a que pintéis en el canal de YouTube de la Concejalía de Mayores del Ayuntamiento de Puebla Brada y veáis un poquillo los vídeos que hay, que como siempre os digo, hay vídeos para ejercitarnos a nivel físico y a nivel cognitivo. Os recuerdo que la semana pasada trabajamos las funciones ejecutivas. Para aquellos que no habéis visto el vídeo, os invito a que lo veáis, para así no fijarnos en la solución. Y para aquellos que ya lo habéis hecho, recuerdo que hubo un ejercicio que dejamos sin resolver, que era un cuento desordenado, entonces si os parece, lo resolvemos en un minutillo y ya empezamos con los de esta semana. Para la resolución yo voy a coger mi chuletilla, que si no, no me acuerdo cómo era. Os recuerdo que la semana pasada os decía que no hace falta que escribieseis el párrafo entero, que con decir la primera palabra o incluso señalar los colores o algo así, que nos hiciese a nosotros saber cuál es cada párrafo, me vale. De todas maneras yo los voy a leer enteros y aparte os pondremos las primeras palabras de cada párrafo para que si hay alguna duda pues lo podamos ver también y no haga falta estar parando, retrocediendo el vídeo, etc. ¿Vale? Si os parece, vamos a ello. Primer párrafo. Érase una vez un cedro satisfecho de su hermosura. Segundo párrafo. Plantado en mitad del jardín, superaban altura a todos los demás árboles. Tan bellamente dispuestas estaban sus ramas que parecía un gigantesco candelabro. Tercer párrafo. Si con lo hermoso que soy diera de más fruto, se dijo, ningún árbol del mundo podría compararse conmigo. Y decidió observar a todos los árboles y hacer lo mismo con ellos. Por fin, en lo alto de su erguida copa apuntó un bellísimo fruto. Tendré que alimentarlo bien para que crezca mucho, se dijo. Tanto y tanto creció aquel fruto que se hizo demasiado grande. La copa del cedro, no pudiendo sostenerlo, se fue doblando. Y cuando el fruto maduró, la copa, que era el orgullo y la gloria del árbol, empezó a tambalearse hasta que se tronchó pesadamente. ¿A cuántos hombres como el cedro su demasiada ambición les arruina? Este sería el orden del cuento. Ya habéis visto que no era muy difícil. Aún así, si habéis tenido algún error o algo que nos cuadra mucho, os recuerdo que podréis visualizar el vídeo de la semana pasada para repasar un poquillo los párrafos y ver cuál es cuál. ¿Qué tal este ejercicio? Espero que haya ido bien. Y ahora, si os parece, vamos a centrarnos ya en los ejercicios de esta semana. Esta semana os propongo unos ejercicios para trabajar el razonamiento. Vamos a trabajar, por un lado, razonamiento matemático, en la parte más de números, podemos decir, y otra parte, en la que trabajaremos más, el razonamiento verbal. ¿Por qué es importante el razonamiento? Al final, el razonamiento, sin darnos muchas veces cuenta, está en nuestro día a día. Cuando vamos a hacer la compra, por ejemplo, en fijarnos en los precios de unos otros productos, ahí estamos razonando de manera muy, muy rápida porque puedo elegir este voto de piña y no el otro, por ejemplo. Y a nivel de razonamiento verbal, en nuestro día a día, en todas las interacciones que tenemos, siempre tenemos un pequeño razonamiento verbal, no elegimos las palabras al azar, sino que construimos un poquillo nuestro lenguaje y así nos podemos comunicar. Ahora que ya sabemos lo que vamos a hacer esta semana, vamos a por el primer ejercicio. En este primer ejercicio, como os he comentado, vamos a trabajar el razonamiento matemático. ¿Qué necesitamos para ello? Pero imprescindible un papel y un lápiz o un bolígrafo, ya sabéis que yo siempre prefiero lápiz porque si no se colocamos es más fácil poder borrar con el boli, sin embargo, tenemos que hacer tachones. Simplemente eso, que no tenéis un folio en un cuaderno, me da igual, una hojilla y un lapicero. Y vamos a por ello. Vale, para este primer ejercicio, como os había dicho, necesitamos un folio. Esto, si queréis, lo podemos copiar, si no, con que copiéis estos cuatro simbolillos de aquí, es suficiente. Os explico un poquillo la dinámica. Como veis, tenemos una serie de sumas y de restas, pero nos faltan números. Tenemos unos huecos en los que en vez de números tenemos unos simbolitos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Muy sencillo. Tenemos que averiguar el valor de cada una de estas figuras que yo tengo aquí pintadas en el margen. Tenemos el círculo, un triángulo, un cuadrado y un corazón. Ya veis que mis dibujos no son ninguna obra de arte, entonces no os preocupéis, se salen un poco chuchurrillos. Vamos a ello. ¿Cómo lo vamos a hacer? Primero, nos tenemos que fijar en cuál de estas cuatro operaciones es la que podemos resolver. En este caso, la más sencilla de resolver es esta de aquí. Yo sé que algo más dos es igual a dos. ¿Cuánto va a valer este corazón? Este corazón va a valer cero. Me parece que también lo ponemos aquí para tenerlo más localizado. Cero más dos es igual a dos. Esa primera ya la tenemos. Como yo sé que el corazón vale cero, busco el siguiente corazón, que estaría por aquí. Como sé que este vale cero, me dice que seis menos algo es igual a cero. ¿Qué le tengo que quitar a seis para que sea cero? Otro seis. Con lo cual sé que este cuadrado también vale seis. Ya tengo la siguiente operación hecha. Como ya sé que el cuadrado vale seis, busco el siguiente cuadrado. Este siguiente cuadrado me dice que algo que no sé lo que vale, menos cinco, es igual a seis. ¿Cómo sé lo que vale este triángulo? Muy sencillo, sumando estos dos números. Seis más cinco es igual a once. Lo hacemos a la inversa. Si a once le quito cinco, es igual a seis. Y ya la última. Sabemos que el triángulo vale once. Vamos a apuntarle por aquí también. Cuatro más algo que no sé lo que es, me tiene que dar once. ¿Cuánto tengo que sumar a cuatro para que me dé once? Podemos hacer la operación inversa. Si a once le quito cuatro, nos tiene que dar siete. Comprobamos. Cuatro más siete, igual a once. Sé que el triángulo valía once. Once menos cinco, igual a seis. Seis menos seis, igual a cero. Y cero más dos, igual a dos. Como veis, ya tenemos la solución a estas sumas y restas con símbolos. Ahora que ya hemos visto más o menos en qué consiste y cómo se hace, os propongo este ejercicio para resolver en casa. Como siempre, os voy a dejar en blanco. La semana que viene veremos la solución y así tenéis un poquillo más de tiempo para pensar. Muy sencillo. Igual, un símbolo y un numerito. Perdonad mis dibujos, que ya veis que mis estrellas y mis soles son un poco de aquella manera. Pero bueno, creo que más o menos se entiende. Por si acaso no, os digo, esto es un símbolo de suma, una división, este una multiplicación y este una resta. Igual que en el anterior, no hace falta que copiéis todos estos dibujos, simplemente con tener esos cuatro para poder poner el valor numérico de cada figura, suficiente. ¿Qué queréis tenerlos por tenerlo a mano, por calcular, por que sea más sencillo? Perfecto, por mi parte no hay ningún problema. O aquí os lo dejo y la semana que viene lo vemos. ¿Qué tal ese ejercicio y cómo ha ido? Bueno, sé que para algunos es un ejercicio nuevo, para los que venís conmigo a clase ya sí que lo hemos hecho alguna vez de ese estilo. Espero que haya ido bien. Os recuerdo que podemos echar para atrás el vídeo y pasarle las veces que necesitéis para poder pensar y tener ahí un poquillo más de tiempo, que al final el vídeo va un poquillo más rápido. Entonces, si tenéis algún problema, alguna duda o lo que sea, echarle para atrás, paradle y si aún así os sigue costando, recuerdo que en la sección de comentarios podéis escribir vuestras dudas o vuestras recomendaciones, por supuesto, y os veo encantada. Ahora vamos a por la segunda parte de este vídeo. En el vamos a hacer un Sudoku. Seguro que muchos de vosotros alguna vez habéis hecho un Sudoku, o si no lo habéis hecho, lo habéis visto o lo habéis intentado. Esta vez vamos a hacer un Sudoku, pero en la versión un poquillo más sencilla, para todos aquellos que jamás habéis hecho un Sudoku, o cuando lo veáis, os llevéis la mano hacia la cabeza, no os preocupéis porque es muy sencillo. Igual que antes, vamos a necesitar un papel y un lápiz o un bolígrafo. Ya sabéis que yo prefiero el lapicero, pero cada uno un poquillo, lo que quiera. Y vamos a por ello. Si ya lo tenemos todo, vamos a por ello. Yo cojo mi pizarra y vosotros vuestro folio. Como veis, he dibujado esta cuadrícula. Este sí que lo tenemos que dibujar, igual que en el ejercicio anterior os decía que no hacía falta dibujar las sumas. En este sí que es importante dibujarlo. Y yo os recomiendo utilizar dos colores, como he hecho yo. Un color para situar los números que os doy yo, y otro color, o el lápiz y estos en boli, para poder distinguir cuáles son los que ya vienen dados por el ejercicio y cuáles son los que yo voy completando. Por si tenemos que hacer algún cambio, distinguirlo y no borrar, por ejemplo, este, porque ya se nos descabará todo. Si os parece, vamos a hacer este de ejemplo. Y luego os propongo uno, os dejo uno, para hacerle tranquilamente y la semana que viene lo vemos. ¿Cómo vamos a hacerlo? Os recuerdo cuál es la mecánica de los sudokus. No puedo repetir ni en la columna, es decir, hacia abajo, ni en la fila números. Y los números van del 1 al 5. Este primero, en cual me voy a fijar, aquí puedo empezar por 2. Podría empezar por esta fila de aquí, porque solo me falta 1, o por esta fila de aquí, por el mismo motivo. Si os parece, empezamos por la de arriba y vamos un poco de arriba a abajo. Si os fijáis, en esta fila yo tengo 1, 2, 4 y 5. ¿Qué número me quedaría? En este caso, el único que me podría caber aquí es un 3. Si os fijáis, al poner aquí el 3, en esta columna se me queda solo un hueco que yo rellenaré, 1, 2, 3, 5, con el número 4, que es el que me falta. Vamos a por esta siguiente. Esta de aquí yo tengo el 1, el 3, el 4 y el 5. Con lo cual aquí, sí o sí, tenemos que poner el número 2. Esta fila ya la tendríamos. Vamos a esta. En esta columna de aquí me faltarían, como podemos ver, tengo el 1, el 3 y el 5, me faltarían los dos pares, el 2 y el 4. ¿Qué pasa? En este hueco de aquí no puedo poner un 4, porque si os fijáis, en esta fila ya hay un 4, con lo cual, sí o sí, un 2. Si pongo aquí este 2, aquí sí o sí tiene que ir un 4. Seguimos por esta columna de aquí. Si os fijáis, en esta columna me falta el 1 y el 3, igual que antes. Aquí no podría poner un 3 porque ya le tengo al lado, con lo cual coloco un 1 y en este huequecito un 3. Y si me fijo en esta fila de aquí, los tengo todos menos el 1. Una vez que pongo aquí el 1, me puedo fijar en esta columna 1, 2, 3, 4 y 5. Y completamos estas dos que nos quedan. En este caso tengo 2, 3, 4, 5, me faltaría un 1. Y en esta de aquí, 1, 2, 3, 5, me faltaría un 4. Si os fijáis, cada fila y cada columna tiene que tener los números del 1 al 5 sin repetirse. Comprobamos que no haya ninguno repetido y ya estaría. Como os he dicho, os dejo por aquí este sudoku. Recuerdo que las reglas son que tanto en las columnas, es decir, hacia abajo, como en las filas, ¿vale? De derecha a izquierda, no puedo repetir los números del 1 al 5. Y os recuerdo, el truco siempre, buscar qué columna o qué fila solo tiene una incógnita. Es decir, solo le falta un número. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido este sudoku? Bueno, para aquellos que no lo habéis hecho nunca, espero que más o menos no se haya salido. No os preocupéis si no ha salido a la primera porque es un ejercicio bastante difícil. Aunque nosotros lo hemos hecho un pelín más sencillo, sigue siendo difícil porque es cuadrar cada número donde tiene que estar. Para los que no os haya salido, os haya costado mucho, lo que sea, os recuerdo que podemos pausar el vídeo, echarle para atrás y así tranquilamente lo hacéis en casa, probáis distintas combinaciones hasta que tengáis la adecuada y listo. Ahora, si os parece, vamos a complicar un poquillo más el ejercicio. Ya hemos hecho el sudoku, como todos lo conocemos con sus números, pero ahora vamos a hacer un sudoku con vocales. La dinámica del sudoku de letras es exactamente igual que el sudoku de números. Lo único que tenemos que cuadrar las vocales para que no se repitan ni a lo largo ni a lo ancho de nuestro cuadrado. El resto es exactamente igual, no os preocupéis que ahora para la pizarra lo vemos más claro y vamos a ello. Como veis, hemos vuelto a dibujar la cuadrícula. En este caso hemos cambiado los números por letras, por vocales simplemente, que si no tenemos un montón. Entonces, dinámica exactamente igual que en el ejercicio anterior. No puedo repetir ni hacia abajo, es decir, ni en la columna, ni hacia la derecha o izquierda, es decir, en la fila. En este caso, las vocales, ¿vale? Las cinco vocales. De tal manera que en cada fila tienen que estar las cinco presentes sin repetirse. Como antes, vamos a buscar qué fila o qué columna solo tiene una incógnita. En este caso de aquí no hay ninguna que solo tenga una incógnita. Podemos empezar, por ejemplo, por esta primera que tiene dos incógnitas. En este caso, ¿qué vocales nos faltarían? Tenemos la A, tenemos la U y tenemos la O. Es decir, nos faltarían la I y la E. Como antes, aquí tengo una E, con lo cual sé que aquí es imposible que vaya la E. Ponemos la I y en el otro huequecillo ponemos la E. Vale. Visto esto, como el ejercicio es igual que el sudoku de números, os dejo el resto en blanco para que lo intentéis en casa. Os recuerdo que podéis borrar las veces que queráis. Podéis repetirle si no os sale bien a la primera. Ahora, sí que os aconsejo que, lo que os he dicho antes, tengamos dos colores distintos para las letras que os doy yo y para las letras que ponéis vosotros. O bien, estas letras escribirlas en boli y estas a lápiz por si hay alguna equivocación o algún error que podamos borrar y no lo emborronemos y tengamos que reconstruir de nuevo la cuadrícula. Y si os parece, os lo dejo por aquí. La semana que viene vemos tanto el que os he propuesto en el ejercicio anterior del sudoku de números como este poquillo de aquí. ¿Qué tal este nuevo ejercicio? ¿Cómo ha ido? Ya sé que este es un pelín más difícil porque no estamos acostumbrados a hacer estos sudokus con letras, pero bueno, eso también nos viene muy bien para trabajar nuestra flexibilidad cognitiva. Que os recuerdo que hablamos de lo que me parece en el primer o segundo vídeo. Para quien no lo hayáis visto, pues es simplemente la capacidad que tenemos de adaptarnos a las nuevas circunstancias. Hemos cogido una tarea más o menos conocida por todos, como es el sudoku, y le hemos dado una vuelta de hoja cambiando esos números por letras. Bueno, esta semana ya parece que nos acercamos un poquillo más al final, que además hay solecito que nos acompañe y eso siempre alegra el alma. Aunque todavía nos quede un poquillo para poder ver a los nuestros y abrazarlos, parece que ya poco a poco nos vamos acercando. Como todas las semanas, os traigo una recomendación de libro. Pero la semana pasada hablamos del libro de Eduardo Mendoza, El rey recibe, y esta semana os traigo este libro de Manuel Javois, que es un periodista para el que no lo conozcáis, que nos relata uno de los hechos más tristes y más negros de nuestra historia, como es el 11M. Es un libro que está bastante bien, es intenso y te llega un poquillo al corazón, pero muy recomendable. Os recuerdo que podéis dejar vuestros comentarios abajo del vídeo cualquier cosa, sugerencias, críticas, cosas que queráis que repitamos, cosas que nos han gustado, cosas que os han resultado difíciles o sobre las que tengáis dudas. Cualquier cosa es bienvenida. Y os recuerdo que en el canal de YouTube de la Concejalía de Mayores del Ayuntamiento de Fue Labrada hay multitud de vídeos, tanto de ejercicios físicos como de ejercicios más a nivel cognitivo, consejos, etc. Os invito a que paséis por allí, le echéis un vistacillo y os entretengáis un poquillo, que así se nos hace un poquillo más o menos. Ya sabéis, un día más es un día menos. ¡Gracias!